Vive chorro, vive chorro, vive chorro, vive chorro Nosotros nos piden, gritamos todos los días, en la cachita, en la cabeza Observa, 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 humo, mucho humo, más humo, en la cachita No vuelan Como siempre, la canción es la Sergian Pichu, en los pases, Sebastián del Golo, en la guitarra, Daniel Grito, en el bajo, Sebastián sin punto, en los soldados, vive chorro, a nivel traidor, y que les habla nunca, somos los pibes Vive chorro, vive chorro Vive chorro, vive chorro Ven arriba, ven arriba, ven arriba, ven arriba, con las papas, seguimos, ven arriba Llegamos los pibes chorros, primero en la parte de todos arriba Porque el primero que se hagan la vida, por más chicarita, le va a pasar Y que nos salta su carita Y que nos salta su carita ¡Ey! 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 ¡Viva, vamos! Aunque no nos quieran, estamos de diferente Vamos, decanos, con antecedentes Nos vamos, brindados, los puntos de ocho de cal No nos cabe una, estamos refugados Queremos tu estancia y esto no lloramos Queremos de primera que alidera sin probar Somos salvadores y a cada una parte Todos los golosos podemos reírse de la cara ¡Viva! 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 Más vieja que me ha abinado Me da los milagros Por la salga, por la taja Te me viejo, me andé y sojera Te levanto como no vino Y te corto, te fumando cerro ¡Oh, Dios mío! Más vieja que me ha abinado Te va adelante, te va a la trama Vé que parte está pegando ¡MABELL! Para de fumar La selvación está tuyada Te va adelante, te va a la trama Vé que parte está pegando ¡Más viejas que me ha abastado! ¡Más vieja que me ha abastado! ¡Am friend! Porque tenemos amantes y pintan los guantes, dejando los raros Y nos vamos a llegar Y cantando los pibes Y cantando los pibes Estrena levantamos Y en la calle lo guardamos Y con el traco de tu cuadro me quedé Madre la puneando Que tu hermana nos acordamos Y con el traco de tu cuadro me quedé Y con el traco de tu cuadro me quedé Y con el traco de tu cuadro me quedé Y con el traco de tu cuadro me quedé Porque tenemos la guante Zivitalo, guante y no se corra a los perros Y con el traco de tu cuadro me quedé Y con el traco de tu cuadro me quedé La vamos a llamar Pibes, yo no Pibes, yo no Pibes, yo no Pibes, yo no Pibes, yo no